Bueno, pues esta semana vamos a ir a volrace, a volrace ice, amanece tan tandas, entonces voy a hacer unas cuantas cosas para prepararlo para el viaje y tal, voy a hacer una movida al embrague, hay que hacerle todos los zetas para meterlos al circuito, luego, bueno, pañerlo de adelante, poner la radio y cambiar las luces a matriculación, fijaos, voy a empezar con lo del embrague, tengo que tenerlo en el coche, ahora os enseño la movida, es esto. Esto es cinta anticalórica, antitérmica, para que no le pase el calor del, tiene un perro aquí, de un chino, es para que no le pase el calor de la caja de cambios al embrague, vale, pues, un grato sorpresa, o mala, porque bueno, esto está detrás ya, pero bueno, este es el embrague, y ese cablecito que ves por aquí, este de aquí, este de aquí, es el cablecito, con el embrague, y como podéis ver, ya lo tiene puesto, entonces no se lo voy a poner, y queréis hacerlo, o no lo tenéis hecho, básicamente eso, lo ponéis así, y si lo queréis, lo podéis sumar con una brida, porque bueno, tampoco es sucio, pero... Es lo mismo, básicamente, le doy un par de vueltas, y lo parezco una brida por medio, eso es lo primero, lo más importante que hay que hacer al Z, para meterlo al circuito. Bueno, ahí que estoy debajo del coche, os enseño el escape que tengo, por abajo, el bajo de ahí, estos son los supresores, que van con la landa, todo por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, son dos, ese parazo, yo creo que aquí, viene aquí a la iPad, la iPad no los junta, y después, me la doy vuelta, y después se va para atrás, para atrás, para atrás, correcto, hasta atrás, hasta las colas, ahí atrás, vale, bueno, como que tengo, esto sí, todo entrampado, voy a aprovechar esa cinta, y se la voy a poner aquí, en la emisión, para no, para hacer algo con ella, para no tener la tira de cochecha, y voy a ver si apaño o no, toda esta brida, y por aquí tirado. Esto, a ver, parece mal, pero bueno, os explico por qué, eh, tuve problemas con este sensor de aquí, que se me movía, ahora como está, no se mueve, y al moverse, esto, se movía también, todo esto, entonces, está todo amarrado, para que se mueva a lo mínimo, se quede en el sitio, y no, no me lea mal, la sonda, entonces, voy a ver si lo dejo un poco más curioso, que no se note tanto, esta atrafullada. Al final, lo he sacado para hacerlo mejor, porque viene una entrada. No es guapo, pero bueno, lo que se pasa es que no es enaliente, no pille mucha temperatura, no, se ve mejor en persona, eh, que vamos, no es guapo, la verdad, pero bueno, bueno, aquí está puerto, eh, tenía el en, bueno, le he hecho un apaño mejor, claro, eso no lo sabéis vosotros, porque si lo veis de lejos, ni siquiera, solo lo sabéis vosotros y yo, que, eh, tenía abajo la recirculación de, de gases, la tenía os enchufar, se la metí, pero bueno, no, desenchufar no, estaba mal enchufar, pero bueno, no, no creo que pase nada, a lo mejor por eso veía que me goteaba, pero bueno, voy a ponerle las luces de matrícula del chino, del chino chino, que, que tengo una discoteca ahí atrás, que son estas iguales, son las mismas, pero bueno, y si algo hacen, pues mira, si no me quitan la discoteca, me vale, y nada, y me queda esto, y yo marqué abajo algún tornillo por ahí, y, y en la radio, voy a poner la radio, porque si me caiga hasta Navarra, desde Asturias, sin radio, pues a lo mejor me he pegado un tiro, como veis en las mismas, entonces, con estas, eh, tuve un problema con esto, creo que estaba pintado blanco, si lo ves por los lados, le di con acetona, y uno se rompió, lo voy a reparar, pero se volvió a romper ahora, entonces os voy a enseñar como reparar esto, alguna piscina que tengas así, fijadas, eh, no me importa, ahora os voy a enseñar como lo reparto, voy a poner esta bombilla, a ver si, deja de hacer la discoteca, me parece que no tiene discoteca, así que, voy a reparar eso, pues vamos a poner otra vez la puta radio, esa radio, no es la de él, es una mierda, no tiene ni bluetooth, solo tiene pa' un puto USB, porque no funcionan los discos, y antena no la tengo en el coche, entonces, eh, ¿por qué? porque la idea era, lo tenía así, pa' meterle, pum, pantalla y fuera, eh, tiene una trampa aquí de la virgen, con todos esos cables, que los tendré que mirar, que no me apetece un pijo, pero no me voy a comer 4 horas de volver, sin, sin radio. Para empezar, esto fuerte, tiene mucha vuelta, esto fuerte, metíos la mano aquí, y pa' arriba, y pa' aquí, pa' atrás un poco, ya se encaja de aquí, esto solo presiona, no lleva nada, si me lo puedo sacar aquí, ahí ya, y todo esto fuera, que tengo un adaptador aquí, ahora lo supo, vale, esto para arriba, y lo supo aquí, si lo queréis, no hace falta, pero bueno, hay aquí, esto, sale, tienes aquí uno y dos, hay otro aquí en el medio, vale, vamos afuera, quitamos este y este, vale, con esto he sacado, tirorín, todo para arriba, y todo fuera, ojo con los cables de los relojes, que llevo aquí, cables, hay que se enchufar ahí atrás, vale, ya se enchufa ahí arriba, y ahora, está todo fuera, y ahora vamos a ver, como metemos la radio, otra vez, a ver, voy a investigar un poco los cables, a ver si están bien, pero, vamos a probar, es de que la radio he puesto, funciona, y tenemos radio, de verdad, chaval, podemos ir al autocine, a ver Fast and Furious Mayo, chaval, espero cambiar la radio, antes de eso, pero esto lo que me permite es meterle una radio bluetooth que tengo ahí en la cochera, y puedo tener bluetooth en el coche, que es la polla para el viaje, entonces voy a montar todo esto otra vez, igual que se desmontó, y listo, ala, radio puesta, luego lo meto ahí atrás en el enchufe, tengo ahí un, no es cierto, si no lo sabéis, voy a pagar la radio que no me metan copy, en, en los Zeta, el mechero ZK3, esto no te molesta nada, meto ahí un mechero de esos que tengo yo ahí con bluetooth y tal, y pa'lante, tío, y todo funciona, Nikke, esto a voltaje y todo, está todo bien, los relojes de arriba y todo, así que nada, pues nada, voy a mirar aceite y el coche queda listo para Navarra, vale, pues ya ha acabado, así que voy a grabar el coche. ¡Gracias! 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 Vale, pues ya está el coche listo para, para ballrace, el próximo video será el viaje a ballrace, que tengo tantas, estoy esperando a ver si encuentro la puta GoPro, pero, nada, nos vemos en el siguiente, a ver si no lo quemo. ¡Gracias! 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 Gracias.